Bueno, y no te he contado lo de Diana, mi hija. Está vendiendo. Sí, sí, estoy contentísima. Estoy muy orgullosa. Tiene su propio negocio por Internet. Está vendiendo bragas usadas por Internet. No, no. Sus bragas. Usadas. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Eso sí que es una putada. Dices que de verdad, es que vaya sofoco estás cogiendo por nada, que es un fetiche súper común, que olfatear a la hembra es una costumbre ancestral. Se me pone antropóloga la hija de puta, que me daban ganas de darle una hostia con la palma bien abierta, que me voy a cagar en... ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Y no soy capaz. Y necesito hacerlo. La última frase que me dijo antes de irse, mientras yo le sujetaba las manos. Neura labatzoa. Maitasun es gogoratunitas beti. Era así. Irati neurea. Emakumea laia izan behar dozu. Esto es gogorazo emakume tristea izaterik. Egin eizu egin gura dozun bizitza.